Buenas tardes, profesor. Buenas, profesor. Buenas tardes. Bueno, todavía no tuve la oportunidad de mirar los trabajos que me enviaron. Pero... Lo voy a hacer durante esta semana. Bueno, hoy yo quería repasar un poco algunos temas de los que no vamos a volver. Y comenzar con integrales múltiples. Todavía no les he podido enviar el material correspondiente por la cuestión de que se ha interrumpido el servicio de WhatsApp. Así que... Creo que todavía no ha sido recuperado. De manera que apenas aparezca la señal voy a enviarles el material que tengo separado para comenzar a ver integrales múltiples. El día lunes que viene, es feriado. Es el feriado puente por el Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre. De manera que no vamos a tener clase. Así que yo les voy a enviar en el transcurso de la semana, seguramente mañana, el trabajo práctico correspondiente a integrales múltiples, que va a quedar así definitivamente cerrado. Y la próxima vez que nos veamos, que ya va a ser... El 18 de octubre, vamos a seguir con cálculo integral vectorial sobre flujos y los principales teoremas del cálculo integral vectorial. Bien, bueno, rápidamente voy a tomar asistencia. Gracias. 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 Osta Iván, Albornoz Ramiro, Aquino Nicolás, Araujo, presente, Aquino Nicolás, no está, Araujo, sí, presente, Aquino Nicolás, Juan Manuel Armoa, Ayala Bruno, Barrio Juliana, Barrio Juliana, Barrios Nicolás Ignacio, presente, Barrio Nicolás, Bea Murguía, Julieta María, Benítez Gustavo Alberto, Benítez Karen, presente, Gustavo Alberto, Martina Bernier Mazacote, Brian Alexander, Bogarín, después Guillermo Bogarín, Brizuela Ezequiel David, Clara Rosa Burgos, Cabral Leandro, ¿Quién presente? ¿Quién es? Clara Burgos. Bien, Leandro Cabral, Enzo Carabajal, Carabajal presente, Carolini, Centurión Matías, Centurión presente, Rocío Chávez, Alan Colman, presente, Colman, Coronel, Guillermo Coronel, Agustina Dionisi, María Arianna, María Arianna, María Arianna Echeverría, Fernando Espínola, Leandro Fernández, Silvio Fernández, Francisco Ferreira, Sandro Manuel, ¿cómo? Presente, Ferreira Francisco. Sandro Flor, Ericka Gallo, Franco Daniel Garcete, Luciana. Ericka Gallo, presente, profe. ¿Quién? Gallo, Ericka. Franco Garcete, Luciana Gay, Milciades, Genes. Melciades, Genes o Genes, Fernanda Gómez. Presente, profe. Lisa Gómez. Presente, profe. Matías Gómez. González Benjamín. Lucas González. Presente, profe. González Lucas. González Benjamín también. Sí, Daniela Jara. Prudencio Leguizamón. Alejandro Leiva. Maximiliano López. ¿Cómo? Ahí va Alejandro presente. Maximiliano López. Yolanda Elizabeth Luna. Ana Salomé Martínez. Martínez está presente. Mendoza Fernando Damián. Clarisa Merlo. Mesa Alexis Fernando. Mesa Fabián. Walter David Molinas. Marisol Montiel. Presente, profe. Ramiro Muñoz. Presente, profe. Muñoz. Emiliano Ocampo, Lucas David Ojeda. Anaí Ayelen Ortiz Martínez. Presente, profe. Parola Rodolfo. Yanina Peralta. Presente, Parola. Ignacio Pérez Ríos. Mario Alexander Portillo. Anaí Carolina Quevedo. Francisco Miguel Ramírez. Agustina Ramoa. Guillermo Rabano. Miguel Ricardo Riquelme. José Luis Rivas. Fátima Elizabeth Rodríguez. Luis Gabriel Rodríguez. Constanza. Anabel Román. Florencia Natividad Romero. Lourdes. Emilia Ruiz Díaz. Pablo Gonzalo Ruiz. Pablo Gonzalo Ruiz. Luciana Salinas. Aldana Sánchez. Presente, profe. Salinas. Presente, profe. ¿Cómo? Sánchez. Salinas. Presente, profe. Salinas, ¿está presente o no? Sí, profe. Acá estoy. Sánchez Aldana. Presente. Enzo Leonel Saucedo. Presente. Bautista Cerrudo. Presente, profe. Vanina Jaquelina. Presente, profe. Rosario Sosolquiza. Enzo Agustín Estáis. Presente, Sosolquiza. Presente, estáis, profe. Rosaura Milagros Torres. Dayana Belén Trinidad. Mariel Soledad Trinidad. Gabriela Noemí Vallejos. Presente, Vallejos. Domingo Manuel Vega, Alejandra Verónica. Feliz de verdad, profe. Velázquez, presente. Vicini, Ovicini, Fiorella Giuliana, Vicente Matías Salomón, Micaela Villa y Pablo Elías Biotti. ¿Vale? Bien. Quiero decir que, atendiendo a las diversas justificaciones que uno puede tener para no asistir a la teoría, quiero decir que ninguna de esas justificaciones va a generar algún tipo de disculpa de parte mía cuando en los finales aparezcan los problemas. De manera que, los que no asistan a la teoría, tendrán que estudiar mucho y realmente esmerarse. Escucho. Yo ingresé un buitito más tarde. Yo soy Guillermo Garín. No sé si me colocó presente. No, 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 porque acabo de tomar. Bueno, después me hace acordar hacia el final de la clase y ahí le... Bueno, perfecto, perfecto. Como el presente. Me hace acordar hacia el final de la clase. Bueno. Ok, profe, yo también. Entonces, bueno, este... La unidad seguramente a la que yo asigno particular importancia es a la referida a diferenciabilidad, a todas las operaciones vinculadas con lo que genéricamente podríamos llamar el operador diferencial, que toma muchas formas y que en general, digamos, este... Bueno, también plantea una serie de dificultades operativas cuando uno quiere utilizar estas definiciones para resolver problemas. Así que, bueno, aquí lo que vimos, con esto cerramos este tema, tiene que ver con el concepto de, el concepto de, primero, de función derivable. Bueno, habíamos visto previamente el concepto de función continua, el concepto de función derivable. Es decir, toda función derivable es continua, pero no recíprocamente. Toda función continua no necesariamente es derivable. Tengo que el teorema es en un sentido solamente. El concepto de derivabilidad estaba, por supuesto, indisolublemente unido al concepto de derivación parcial, primero, y en un sentido mucho más general, el sentido de derivación direccional. Es decir, el modo en que uno podía pensar en calcular la variación instantánea de una función respecto de un vector, respecto de la dirección explicitada por un vector que uno podía elegirlo de modo muy general y que, además, eventualmente podía ser un vector unitario, un vector que en realidad era un versor, según una dirección que en particular podía ser alguna de las direcciones del triedro en coordenadas cartesianas, según la dirección X, Y o Z en particular. Así que el concepto de derivada direccional es un concepto fundamental. Es la idea respecto de poder, la idea que se concreta en una fórmula específica para determinar la derivada de una función escalar, vectorial o tensorial, según una dirección. Sobre la dirección de un vector que uno elija, por alguna razón, que decía recién, en particular, podía tener módulo 1, es decir, ser un versor en realidad, respecto al cual uno calculaba, digamos, en general, si este es un versor, entonces la expresión que nos quedaba para la derivada direccional, si esta era una función de varias variables, tenía esta forma, ¿no? Esta era la expresión del operador NABLA, y entonces nosotros podíamos escribir esto así, digamos. Esto se entendía en el sentido de que aquí teníamos N variables que podían, respecto de las cuales uno podía calcular, respecto de esa dirección, digamos, uno podía calcular la derivada direccional. Es decir, teníamos finalmente una expresión de este tipo. Voy a escribirlo así. Este es el versor, supongamos una función de N variables, entonces la expresión aquí nos quedaba de esta forma, f de x1 hasta xn. Así que, si no fuese así, si fuese un vector, no necesariamente de módulo 1, uno podía encontrar, respecto de la dirección, ¿no?, de f, de la misma manera, solo que ahora aquí tenía un cierto vector que era elegido, por alguna razón, de esta manera, ¿no? f la suponíamos, por supuesto, continua, continua, y en este caso, continua y derivable, y teníamos entonces que en general una función para que fuera derivable, ya sea en términos de lo que conocemos como derivadas parciales o derivadas direccionales, debería ser una función continua. Es decir, toda función diferenciable, derivable, es continua. Bueno, uno podía encontrar entonces fácilmente el plano tangente a la superficie, si calculaba el gradiente respecto de cierto vector, de cierto punto, ¿no? A sub 1, A sub n, entonces, si uno calculaba este producto, si uno calculaba el producto del gradiente por este vector, este, en general, así, vamos, así, primero, x sub y menos a sub y, ¿no? Este, así. Esto nos daba el plano, el plano tangente a la superficie, ¿no? El plano tangente a la superficie. Este, si uno tenía f, calculaba el gradiente, digamos, en tres dimensiones, uno podía encontrar esto, ¿no? El punto, el plano tangente que pasa por el punto x1, y1, z1, va a ser el que resulte de realizar x menos x1, aquí, y menos y1, z menos z1, y hacemos este producto, que como ustedes ven, cuando se hace este producto, claramente lo que sobrevive, va a quedar así, ¿no? X menos X1 por la derivada parcial de F respecto de X1 evaluada en X1, Y1, Z1 más lo mismo o sea, Y menos Y1 derivada parcial de F respecto de Y1 evaluada en X1, Y1, Z1 exactamente igual para Z tenemos así el plano tangente asociado a la función uno a partir de este concepto digamos, y este es el plano tangente por ejemplo, podríamos calcular otro plano de esta manera elijo un vector un vector N y lo multiplico lo multiplico por en realidad aquí tendrá que ser por ejemplo por esto si hago esto esto es el Laplaciano multiplicado por esto esto sí es un vector uno podría poner así para aquí tenemos que aquí tiene otro objeto geométrico que puede calcular digamos es otro 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 plano pero ahora teniendo en cuenta el Laplaciano uno podría encontrar así muchos objetos geométricos partiendo de este uno podría podría tomar el el rotor por ejemplo uno podría tomar el rotor multiplicarlo por cierto el rotor de un cierto campo vectorial F un cierto campo vectorial F y ver digamos que un objeto geométrico nos da nos da esa expresión ¿no? no puede construir de esta manera con los operadores vectoriales que ustedes conocen un sinnúmero de objetos geométricos que van a ser planos tangentes planos normales dinormales es decir uno puede armar digamos un discurso geométrico completamente consistente a partir de este de tomar productos adecuados entre este nuestras nuestras conocidas nuestros conocidos operadores vectoriales los cuatro que conocemos rotor gradiente divergencia laplaciano y vilaplaciano cinco y este bueno vectores que uno elija de otra manera que uno forme de alguna manera bueno este podrán podrán obtenerse objetos geométricos que se los podrá usar en distintas situaciones de acuerdo con la naturaleza del problema que estemos estudiando entonces el concepto de el concepto de plano de plano tangente es un concepto muy importante porque repito nos permite calcular y a partir de ahí digamos yo repito si yo digo f de x1 x2 x3 por digamos x menos x x1 x2 x3 este objeto es un plano en realidad este a partir de aquí uno puede comenzar a definir otras cosas digamos uno podría definir este objetos más complejos por ejemplo uno podría preguntarse qué sucedería repito si esto fuese por ejemplo una función vectorial y esto fuese laplaciano por ejemplo será un plano será otra otra cosa que podemos interpretarla de alguna forma bueno puedo armar muchas cosas con este tipo de de objetos es decir geométricamente el concepto de diferenciabilidad de derivabilidad en realidad es muy fecundo digamos nos permite encontrar relaciones geométricas en términos de objetos que son típicamente del análisis digamos del análisis funcional así que esa es una cuestión interesante entonces el concepto de diferenciabilidad nos lleva a esto bueno por supuesto en el concepto de diferenciabilidad está el lema de Schwartz el teorema de Schwartz para algunos autores esto de la posibilidad de conmutar las derivadas cruzadas segundas en realidad se pueden trasladar al caso genésimo y utilizando digamos la prueba se realiza utilizando la relación que existe entre los límites iterados y el límite doble o límite simultáneo como habíamos visto la clase pasada en un sketch de la prueba una forma reducida de la prueba consiste en tomar incrementos primero de una de las variables después de la otra tomar límites y ver que esos límites pueden intercambiarse porque suponemos que f es contigo consecuencia existen digamos como habíamos visto existen por ejemplo si la función fuese una función de dos variables pero no hay ningún inconveniente que sean de tres o de n variables el resultado vale de la misma forma uno podría probar que esta expresión que se puede escribir así se puede este representar de esta forma y por supuesto esto también es cierto si uno escribe así de f de i de así que el teorema de Schwartz es un es un teorema muy interesante apoyado exclusivamente en el concepto de continuidad de la función y en la existencia por supuesto de a partir de ese concepto de los incrementos sucesivos de cada una de las variables para que posteriormente utilizando para luego utilizando el concepto de límite uno pueda probar que dada la continuidad de f es posible permutar los límites de modo que las derivadas quedan también permutadas entonces decíamos el concepto de derivabilidad derivada parcial derivada direccional las relaciones geométricas entre derivadas parciales y direccionales respecto del plan tangente y de otros objetos que yo a veces pregunto digamos si yo si yo digo esto digamos interprete geométricamente eso que recién decíamos y bueno tengo un vector acá y tengo esta expresión x menos x0 si uno dice bueno que es eso que está ahí específicamente digamos como podemos interpretar eso así que uno podría plantear por ejemplo esto así y esto nos queda x menos x0 igual a 0 a esto esto es un escalar entonces nos vuelve a quedar que el gradiente de phi por x menos x0 es pero ahora este plano en realidad es tangente a la divergencia a esta expresión no a no a f no a f bueno habíamos escrito antes este f así no f habíamos escrito así esto es un vector esto también es un vector así que este producto este producto si es cero significa que lo que estamos determinando es un vector normal al plano es decir a la superficie que contiene que contiene a f digamos bien este bueno uno puede trabajar aquí mucho a partir del concepto de derivabilidad y de todo lo que dijimos habiendo recorrido eso tanto para una para dos como para para n variables llegamos al concepto de diferenciabilidad el concepto de diferenciabilidad está vinculado con el modo en que definimos el incremento de una función bueno hay una gran cantidad de autores que definen esto también como digamos este si uno escribe solo en dos variables eh aquí voy a tener lo que llamamos este una transformación de u más el infinitésimo superior si estamos digamos con ro igual a raíz cuadrada de delta x más delta y entonces este quien es esto quien es la transformación que nos lleva de 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 la de la digamos de la función incrementada a el plano tangente no el plano tangente digo al espacio tangente es decir este este que espacio es este es el espacio de las derivadas este es el espacio en realidad del diferencial de u es decir que esto será delta x más delta y digamos si la función es diferenciable entonces es continuo y derivable si es continua decíamos si es continua uno puede asumir que este las funciones pueden incrementarse aplicar el concepto de límite y calcular que este bueno esta transformación en realidad esto llamamos a esto llamamos llamamos b y decíamos a y b se identifican finalmente con las dos derivadas parciales de la función respecto de la variable x y de la función respecto de la variable y es decir en realidad digamos el diferencial de la función es la transformación de el espacio que está aquí al espacio tangente el espacio tangente es decir el espacio de las derivadas parciales digamos o el espacio de los flujos es este entonces lo que hace lo que hace lo que hace este este operador es una vez que una vez que demostramos digamos que a y b son respectivamente las derivadas parciales respecto de u respecto de x respecto de y en realidad nos quedamos con 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 diferencial de u digamos es decir que la mejor aproximación de del incremento es la diferencial de la función cuando este cuando esto tiende a cero para delta x para delta x y delta y teniendo a cero es decir que este realiza una transformación lineal de el espacio de incrementos al espacio de las derivadas es decir al espacio al espacio que se llama en general espacio tangente no tiene nada que ver con el plano tangente el espacio tangente es el espacio de las derivadas es el espacio donde están todos los 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 este los cocientes incrementales cuando sus límites respectivamente para cada variable que se considere tienden a cero es decir para cada situación de este derivación parcial de la función respecto de x1 x2 en ese espacio tangente en ese espacio tangente si ustedes miran esto es como si fuera no lo es pero digo funciona de esa manera en realidad esto digamos las derivadas funcionan como si fueran este los los argumentos de de la los vectores de la base cuáles son los vectores de la base de x y de y de la nueva base aquí teníamos incrementos en la nueva base tenemos diferenciales es decir lo que hace lo que hace el diferencial de u es pasar de de los de los de la base de incrementos a la base a la base de derivadas en este caso derivadas parciales y de diferenciales digamos si lo que lo que hacemos finalmente es este suponer que cuando existe la existe la derivada parciales y se pueden escribir de esta manera entonces estas bases estaban en el espacio de incrementos ahora se transforman en diferenciales están en el espacio de las derivadas digamos sus coeficientes son derivadas en ese sentido uno podría interpretar el diferencial de la función como una transformación lineal que aplica repito el espacio de incrementos en el espacio tangente es decir en el espacio de las derivadas bueno entonces ahí podemos definir varias cosas la primera es los dos teoremas de diferenciabilidad que hay que conocer profundamente son el primero dice toda función diferenciable es continua toda función diferenciable es derivable por lo tanto toda función diferenciable es continua y derivable y aquí el i es digamos es la conjunción los dos tienen que ser verdaderos para que la afirmación sea verdadera entonces necesito que existan las derivadas sean finitas y además por supuesto las funciones sean continuas bien después vimos bueno algunas aplicaciones del concepto diferencial de lo que no dijimos acá es que así como así como el concepto de límite para una función de varias variables de la misma manera que el concepto de límite para funciones de una variable generaba lo que llamábamos un álgebra es decir el límite de la suma es igual a la suma de los límites el límite del cociente es igual al cociente de los límites etcétera esa misma situación heredan las funciones diferenciables en el sentido de que bueno uno va a poder probar que si F G y H son diferenciables entonces por ejemplo el diferencial de F más G más H es igual a el diferencial de F más el diferencial de G más el diferencial de H es decir que existe la propiedad conmutativa la propiedad asociativa por ejemplo si tomáramos así ¿no? aquí podríamos tomar así y en general decimos que es lineal digamos el operador porque justamente F más G más H nos dará el diferencial de F más el diferencial de G más el diferencial de H si multiplicamos esto por un escalar esto también queda multiplicado por un escalar así ¿no? y si y si tuviésemos así lambda uno por U más lambda 2 por G más lambda 3 por H aquí tendríamos lambda 1 por el diferencial de U lambda 2 diferencial de B más lambda 3 por el diferencial de H que bueno uno puede generar entonces una un álgebra asociada al concepto de diferencial que vale en general digamos para para la operación lo que sí cambia es en el producto ¿no? el producto de de funciones la diferencial del producto va a ser U por el diferencial de B más B por el diferencial de U el producto de función de modo que ahí si esto está multiplicado por lambda por supuesto esto queda multiplicado por lambda este uno podría generar un álgebra ahí asociada también a si uno digamos no tiene lambda el diferencial de U por ejemplo así por B uno podría pensar digamos así ¿no? o de esta manera si uno dice U por el diferencial de B uno puede escribir esto así U por B U por B este menos B por el diferencial de U es lo que llamamos la fórmula de integración por partes ¿no? la fórmula de integración por partes que también funciona que también funciona para el caso de varias variables digamos ¿no? es decir U y B pueden pueden depender de N variables y sigue valiendo digamos por supuesto que estos productos serán más complejos porque ahora bueno estas tienen expresiones que dependen repito de más de dos variables dos o más variables en consecuencia digamos no está tan simple la cuestión como cuando uno resolvía una integral por partes de otra en el análisis uno pero sigue valiendo la fórmula sigue valiendo la fórmula de integración por partes este bueno entonces hay un álgebra asociada al concepto de diferencial de otra función después vimos diferenciales de orden superior este de orden de segundo tercer cuarto N orden orden N digamos este utilizando la fórmula utilizando la fórmula de del desarrollo de Newton para el caso para el caso digamos N dimensional uno en realidad va a tener una expresión de este tipo ¿no? X1 X2 hasta XN aquí va a escribir así de X1 la derivada con respecto a X1 más de X2 la derivada con respecto a X2 hasta de XN derivada con respecto a XN esto en realidad está actuando sobre F hasta N entonces así tenemos la expresión general de la diferencial de orden N de una función de varias variables que en este caso depende solo de las coordenadas espaciales podría depender del tiempo por supuesto le agregaríamos simplemente otro sumando más no cambia demasiado esto en general digamos que ustedes recuerdan se podría escribir así se podría escribir así de X sub Y aquí teníamos de X sub Y N por U de X1 hasta XN estas dos formas son completamente equivalentes esto también es la derivada el diferencial enésimo de orden N de una función X1 X2 XN que sabemos que es diferenciable es diferenciable es decir es continuo y derivable y existen las derivadas de orden N todas a su vez continuas bien este bueno uno también por supuesto en este caso podía podía armar planos planos tangentes de la misma manera que en el caso en el caso bidimensional o tridimensional de nuevo será este será si la función es un escalar entonces bueno tendremos el gradiente esto está evaluado en el punto A1 hasta A sub N por este X X menos A1 así pongamos X1 menos A1 X2 menos A2 hasta XN menos A1 tenemos que este así armamos el plano tangente para el caso de funciones de varias variables repito al caso general de N variables bueno después teníamos el concepto de matriz jacobiana el concepto de matriz jacobiana asociado a la idea de derivada de una función de función digamos este si uno tenía por ejemplo la derivada de U respecto de X y X dependía de R y S por ejemplo entonces podríamos escribir así U de R por la derivada de R de R respecto de X más la derivada de U respecto de S por la derivada de S respecto de X cuando suponíamos que U depende de X y Y y a su vez X y Y dependen de R y S entonces esta será la derivada de U respecto de Y será la derivada de U respecto de S por la derivada de R respecto de Y más la derivada de U respecto de S por la derivada de S respecto de Y bueno podríamos tener más podríamos suponer que dependen de de varias variables que están metidas unas dentro de otras bueno el problema no sufre mayores modificaciones habrá que agregar digamos tantos productos se acuerdan que la derivada de una función de función era el producto de las derivadas es decir yo tenía una función que dependía de U F depende de U y U depende de X entonces la derivada de una función de función de una variable se escribía de F respecto de U por D U respecto por ejemplo de T ¿no? si aquí tenemos la derivada de F respecto de T cuando F depende este de manera intermedia de una variable U ¿no? será acá F depende de U y U depende de T entonces este mismo procedimiento se aplica en el caso de derivadas de una función de función digamos ¿no? uno si tuviera si tuviera aquí uno va a poner va a poner entonces D U sobre D X D U sobre D Y y acá va a construir la matriz jacobiana este que va a tener digamos si uno mira acá D U con respecto a R y D U con respecto a S son los que quedan ¿no? es decir acá voy a tener D U con respecto a R y D U con respecto y D U con respecto con respecto a S ¿no? y aquí tengo los coeficientes A 2 A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 bueno ustedes pueden armar ahí cómo quedaría esta expresión si uno tiene en cuenta cómo quedaría digamos cómo quedarían los las derivadas las derivadas ¿no? las derivadas si uno mira aquí tienen derivada de U perdón derivada de R respecto de X acá tiene derivada de S respecto de X acá tiene derivada de R respecto de Y y acá tiene derivada de S respecto de Y si uno hace el producto obtiene esto es lo que llamamos matriz jacobiana ¿no? es decir esto está en la representación X y y esto está en la representación R S entonces esta matriz nos ayuda a pasar de esta de esta representación en un cierto sistema de coordenadas ¿no? puede ser E de Tita por ejemplo el sistema de coordenadas polares al sistema de coordenadas cartesianas no podría pensar eso ¿no? si uno pone en lugar de S pone Tita ¿eh? S pone Tita acá entonces acá será esto será E de Tita acá tengo de U con respecto a Tita y aquí tengo el sistema de coordenadas X y es decir esta matriz que la puedo escribir como G sub I K por este vector por este vector que voy a llamar simplemente X K esto es igual a cierto vector que está aquí es este que llamo X Y ¿no? este vector está representado por las las derivadas respecto de las variables diríamos originales y este está representado por un minuto entonces esto está decíamos en X Y y esto está en uno podría plantearse cuestiones más complejas digamos bueno quiero pasar como habíamos visto ¿se acuerdan? de que es lo que que es lo que voy a preguntar digamos bueno tengo dos referencias dos referencias este eh eh de configuración digamos de un de un de un sólido una es la la referencia no deformada y otra es la la referencia deformada es decir cuando los sólidos cuando el sólido ha sido sometido a la acción de un este de un de una fuerza exterior entonces la relación ¿se acuerdan? que uno podía escribir si pasábamos vamos a escribir así si pasábamos de la configuración deformada que siempre la identificamos con un subíndice de letra mayúscula si pasábamos de la configuración no deformada a la deformada a este tensor que es en realidad una matriz jacobiana es la matriz jacobiana que produce el pasaje de este de la configuración deformada no deformada la deformada y esto se escribía así y decíamos en líneas generales no para que no para bueno debieran recordarlo es decir es un es un tensor de dos puntos es un tensor no simétrico y semidefinido positivo es decir su forma cuadrática asociada no tiene no tiene todos sus autovalores definidos positivos es decir mayores que cero esto es un problema es un problema teórico porque significa que de alguna manera este hay un problema con la definición de energía del sistema la energía de un sistema elástico no puede ser no puede ser negativa no puede ser negativo este uno en mecánica clásica define el tiempo siempre es positivo la energía es siempre positiva siempre positiva y o eventualmente cero pero digamos la energía la energía siempre será definida positiva en este caso uno puede escribir solamente esto es semidefinida positiva podría ser cero negativa no pero podría ser cero eso en realidad constituye un problema de modo que uno cuando realiza la transformación y construye el gradiente de deformación que así se llama este tensor gradiente de deformación elige el modo de selección de las coordenadas de las coordenadas en la configuración no deformada para pasar a la configuración deformada de manera tal que este la la expresión de la energía asociada a este siempre sea sea positiva digamos ¿no? siempre no nula positiva no puede ser nula bien es definida positiva bueno acá vemos una aplicación directa de esto ¿no? pero esto se puede como decíamos recién si uno tiene tres si uno tiene tres este tres coordenadas bueno calculará aquí por ejemplo la derivada de u respecto de z ¿no? entonces tiene ahora un sistema tres por tres es igual más complicado que nos falta acá un término supongamos que sea n tita y fi coordenadas esféricas r tita y fi ¿no? entonces uno quiere pasar del sistema de coordenadas esféricas al sistema de coordenadas cartesian o del sistema de coordenadas cilíndrico al sistema de coordenadas cartesian o de cualquier otro sistema al cartesiano o del cartesiano a cualquier otro sistema si estas fueran estos fueran los datos aquí nuestros datos son estos ¿no? y claramente esta matriz también la conocemos de modo que el producto como esto está evaluado en r1 tita 1 digamos aquí tendremos en r1 en x1 y 1 z1 aquí será si fuese en tres dimensiones r1 tita 1 fi 1 ordenadas esféricas entonces estoy siempre definiendo en este caso el pasaje de un sistema de un sistema que por alguna razón no es útil para ese problema a otro en el que bueno puedo expresar las derivadas de manera tal que puedo calcularlas de alguna manera así que bueno así como tenemos el así como tenemos la expresión un minuto decía podemos también calcular vamos a empezar decía podemos calcular también la derivada segunda este a la derivada segunda la conocemos como el gesiano o matriz gesiana que se va a escribir así si yo en lugar de tener derivadas primeras tuviese derivadas segundas también puedo construir un análogo de la matriz jacobiana pero para las derivadas segundas se denomina gesiano no se denomina jacobiana se denomina gesiano el gesiano es una matriz es una matriz que se va a escribir así derivada segunda de f supongamos que esto es derivada segunda de f respecto de x1 dos veces derivada segunda de x1 por x2 hasta la derivada la derivada segunda de f de x1 por x n después derivada segunda de x2 x1 derivada segunda de f respecto de x2 hasta la derivada segunda de f de x2 respecto de x n bueno esto lo podemos lo podemos trasladar para el caso este aquí nos quedaría la derivada de la derivada de f de x de x k por x1 y aquí tendríamos la derivada segunda de f de x k dos veces esta matriz esta matriz se llama matriz gesiana y es la matriz que se forma con las derivadas parciales segundas de una función de varias variables ¿no? esto por supuesto uno podría evaluar la función en a1 a2 hasta a n ¿no? podemos evaluar la función en un cierto vector en un cierto punto que tiene n coordenadas también y que por alguna razón nos interesa a partir de la matriz gesiana digamos uno en realidad va a terminar encontrando digamos las derivadas parciales de este las derivadas parciales de cualquiera de las cualquiera de las coordenadas cualquier digamos la derivada parcial segunda de f respecto de cualquiera de las coordenadas dos veces pero en particular en particular y esto es muy poco es muy poco lo que vamos a ver de este tema pero yo mencioné al comienzo de estas clases que no le iba a hacer pero me parece que es importante que lo hagan la matriz gesiana juega un papel fundamental en el cálculo de extremos en el cálculo de extremos de una función es decir cuando tenemos una función de varias variables y queremos calcular digamos este máximos mínimos puntos de inflexión o cualquier otra cosa que exista un texto que recomiendo que se lea para esta cuestión porque está muy bien tratado es el tomo 2 de el libro que se llama análisis matemático volumen 2 de Julio Rey Pastor Julio Rey Pastor y Pedro Pi Calleja así se llaman los autores son tres pero con esos dos es suficiente si ustedes lo recuerden que lo recuerden digamos a partir de la página 134 bueno ahí están las primeras definiciones de funciones compuestas implícitas y después en la a partir de la a partir de la página 201 está bajo el título de extremos relativos comienza a tratarse este problema que vamos a ver ahora rápidamente que es la determinación de extremos ¿no? bueno eh no primero primero hay que mencionar algunas cosas respecto de lo que sucede cuando uno analiza eh diríamos el digamos el carácter o la dinámica asociada a a los puntos de una superficie los puntos eh los puntos que que forman una superficie pueden clasificarse en tres grandes grupos puntos elípticos puntos parabólicos y puntos hiperbólicos es decir cuando nos acercamos a alguno de estos puntos si uno analiza el signo de la matriz heciana en un entorno reducido de cada uno de ellos va a encontrar que la matriz se comporta de una determinada manera el análogo que 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 se usa a veces que no es demasiado demasiado pertinente pero que uno usa para para bueno establecer algún vínculo con algo que con un tema que ustedes conocen es que cuando uno en análisis uno analizaba los extremos de una función de una variable decía bueno el signo de la derivada segunda el signo de la derivada segunda de y con respecto a x dos veces nos decía qué características tenía el punto que estábamos analizando pero respecto de qué punto bueno primero bueno si uno supone una curva cualquiera entonces siempre tomamos una referencia inicial era decir bueno y la derivada primera era cero entonces aquí la derivada primera es cero acá también es cero acá también es cero pero este estos puntos tienen distintas dinámicas digamos no aquí tengo un extremo aquí tengo otro aquí tengo otro pero luego entre este extremo y este tengo por ejemplo un punto de inflexión acá también tengo un punto de inflexión es decir acá también tengo un punto de inflexión acá no acá tengo una tangente que crece se trata de una situación bastante compleja muy compleja cuando uno analiza solo teniendo en cuenta la derivada primera en ese caso lo que uno hace habitualmente es analizar el signo de la derivada primera si la derivada crece a la derecha del punto crece a la derecha del punto a la izquierda entonces si crece y decrece o si decrece y crece uno dice estoy ante un mínimo ante un máximo y si no hay ni crecimiento o decrecimiento pero hay un cambio en la concavidad dice tengo un punto de inflexión digamos bueno entonces aquí la idea es igualar a cero obtener las raíces x1 x2 xn calcular la derivada segunda sustituir en ella esos valores y ver si la derivada segunda es mayor menor o igual que cero mayor menor o igual que cero si es mayor que cero estamos ante un mínimo si es menor que cero estamos ante un máximo y si es igual a cero el criterio falla hay que entonces volver a calcular la otra derivada la derivada segunda igualarla a cero calcular la derivada tercera sustituir las raíces que se obtengan igualando a cero la segunda derivada sustituir a la tercera y analizar de nuevo qué es lo que pasa si hay un cambio en el sentido de hay un cambio de concavidad o si se vuelve a anular digamos ¿qué pasa si se anula? bueno seguiremos buscando es decir tendremos que calcular la derivada cuarta igualar a cero la derivada tercera encontrar lo que sucede para ese punto para la derivada cuarta y así sucesivamente bueno en el caso de varias variables en realidad en términos generales se trabaja desde el punto de vista del del mecanismo de manera idéntica cambia la cuestión de cómo interpretamos esos resultados y en ese marco es que les dije que los puntos que se obtengan en una en una superficie en general digo en una superficie en un volumen que a lo segundo tiene una función una función de tres variables de dos variables primero supongamos de dos variables así z es función de x y ¿no? bueno una primera cuestión es analizar qué sucede con las derivadas parciales la derivada parcial de z respecto de x la derivada parcial de z respecto de y si hubiese una tercera función o si hubiese n funciones lo que primero decimos es perfecto las derivadas son cero esto las derivadas primeras son cero esto es equivalente a decir el gradiente de z es cero el único modo de que el gradiente sea cero es que esto el único modo es que la derivada de z respecto de x sea cero y la derivada de z respecto de y sea cero esta es la única posibilidad que existe entonces lo primero que hacemos es calcular el gradiente de z igualar a cero de modo que cuando hacemos eso aparecen estas dos ecuaciones asociadas la derivada parcial de z respecto de x la derivada parcial de z respecto de y igual a z resolvemos ambas expresiones es decir acá tendremos x1 y 1 x2 y 2 etc acá tendremos también x1 x1 y 1 x2 y 2 etc etc porque este es un polinomio si esta derivada si z depende de x e y este será un polinomio en x e y y este también es un polinomio en x e y supongamos z igual a coseno de x cuadrado más y cuadrado así que yo digo así x más coseno de x cuadrado más y cuadrado y claramente eso este cuando yo x por y por ejemplo así cuando yo derivo esto con respecto a x me queda y menos seno de x cuadrado más y cuadrado por dos y me queda un me queda un polinomio en dos indeterminados en x e y no un polinomio una ecuación trascendente que tendré que tendré que encontrar sus puntos que anulan esa expresión bueno podrán ser aquí pueden haber varios puntos que anulen esta 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 función cuando uno la la igual a cero digamos igual a cero la derivada entonces una primera cuestión es dada la función que suponemos continua diferenciable con derivadas continuas hasta el orden tercero por lo menos o en algunos casos podemos suponer hasta el orden k una primera una primera cuestión es por en completa analogía con lo que sucede en el caso en el caso de una variable real calculamos las derivadas con respecto a x y con respecto a y en este caso porque son dos variables igualamos a cero resolvemos el sistema y tenemos un conjunto de este puntos que satisfacen el sistema ahora a partir de ahí usamos la matriz gesiana la matriz gesiana nos va a decir en particular este a la matriz gesiana le queda asociado un determinante gesiano ¿no? es decir ¿cómo hacemos para evaluar la matriz gesiana? usando este el determinante de la matriz gesiana el determinante de la matriz gesiana el determinante de la matriz gesiana puede ser mayor igual o menor que cero fíjense que la matriz gesiana y su y su determinante en realidad generalizan el resultado de una variable respecto respecto del cálculo de extremos porque en ese caso tendríamos una sola una sola derivada que es esta es esta mientras que en el otro en los otros casos tenemos tenemos n variables obviamente tenemos tenemos n digamos tenemos dos n derivadas parciales respecto de de cada una de las variables este tomando a la otra como distinta de la anterior distinta de la que aquí se ve claramente que antes de seguir antes de seguir fíjense una propiedad muy interesante la matriz gesiana para una para una este función de varias variables para una función en este caso escalar es la generalización la generalización del laplaciano es la generalización del laplaciano fíjense que si yo tomo la traza si yo tomo la traza de la matriz gesiana de f la traza de la matriz gesiana es la suma de los elementos de la diagonal principal o sea la suma quedaría así y variando de 1 a n de la derivada de f respecto de respecto de x sub i dos veces con i variando de 1 a n esto que es esto para n variables es lo que llamamos el laplaciano esto es el laplaciano en n variables acá podemos poner así en particular si fuesen tres variables si solo si esto estuviera x1 si tuviera esto un determinante si fuese esta una matriz tres por tres tendríamos la derivada parcial de f respecto a x1 más la derivada parcial de f respecto a x2 más la derivada parcial de f respecto a x3 es nuestro conocido laplaciano de manera que el gesiano el gesiano en el sentido más general del término es en realidad un una generalización del concepto de laplaciano la tasa del gesiano es el laplaciano que nosotros conocemos es decir que uno podría describir en general digamos así ¿no? gesiano por ejemplo de una f supongamos que fuese en tres variables bueno tendríamos tendríamos que construir acá una matriz tres por tres y cuando desarrollamos esa matriz tres por tres nos queda lo que sería digamos un un laplaciano generalizado un laplaciano que en este caso está asociado a una función de tres variables si yo pienso analizar o sea que quiero decir que esto en realidad el gesiano f es este vamos a poner así generalización del laplaciano de f la generalización del laplaciano f repito la traza del gesiano la traza del gesiano es el laplaciano en sentido estricto si tenemos este si tenemos esta expresión entonces estamos si solo tenemos elementos en la diagonal principal estamos en presencia del laplaciano pero si no y en todos los demás cero por supuesto en ese caso tendríamos que la suma la traza es la suma podría ser cero en realidad pueden o no ser cero pero digo si uno toma si uno si uno dice que no existen estas derivadas cruzadas ninguna de estas derivadas cruzadas es decir esto es cero 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 todos ceros y lo único que nos queda es la diagonal principal la traza entonces del gesiano entonces es el laplaciano esa es una forma de obtener la otra forma es decir directamente traza del gesiano igual a laplaciano f si yo doy una matriz 9x9 y le pido el gesiano lo que ustedes hacen es sumar las derivadas de la diagonal principal y eso es el laplaciano f en este caso esta es la expresión general la expresión general del gesiano que en realidad nunca se ha resuelto porque esta expresión esta expresión este conduce a lo que se llama este ecuación de monje amper supongamos que esto se igual a ro esto se llama ecuación de monje amperi es una de las ecuaciones más complejas de la física matemática no ha sido resuelta han sido resueltos este problemas linealizados digamos o de otro tipo pero no la expresión general digamos ni que era bueno en algunos casos cuando tenemos por ejemplo un gesiano de 2x2 o 3x3 se pueden intentar algunas este algunos trucos para poder resolver la ecuación pero el gesiano en general digamos no ha sido resuelto es decir la expresión del laplaciano en la forma más general no ha sido resuelta es una ecuación que tiene muy importantísimos aspectos digamos vinculados con la con la con la expresión con el concepto digamos de de laplaciano y de variación de volúmenes este en recintos en recintos cerrados o limitados por superficie bueno entonces volviendo esto quería decir porque es importante a veces en algunos textos uno encuentra este tipo de expresiones y no sabe a veces donde sale digamos uno podría pensar también que el gesiano es un operador digamos el gesiano f es un operador es un operador que en realidad fíjense que es una matriz por lo tanto si f es un escalar y esto es una matriz lo que nos da acá digamos el gesiano voy a escribirlo así ij voy a escribir acá gesiano gesiano de f esto es una matriz así que esto nos dará acá también una matriz f sub ij nos dará una matriz también de manera que bueno la forma de resolver esto es la forma de resolver es que f si pre-multiplico por h a la menos 1 esto tengo así h a la menos 1 ij por h ij por f por f perdón sub ij si yo multiplico acá y acá este bueno esto tendrá una expresión un valor y entonces la solución será este si esto si a esto lo llamamos por ejemplo a sub j a sub j i a sub j i bueno esta será la solución digamos que por supuesto no ha sido construida todavía pero formalmente uno puede escribir la solución aunque no tenga ninguna posibilidad de construirla de manera cerrada pero si puede puede construir si existe si existe el operador inverso de h sub j cota y ambos pertenecen a un espacio funcional digamos a un bana donde uno puede definir una métrica una norma adecuada entonces va a poder encontrar este inverso y entonces premultiplicando por el inverso aquí y aquí en realidad aquí tengo la solución nos quedaría así nos quedaría directamente cuando premultiplico por h a la menos uno acá esto se hace la identidad y esto nos queda el h a la menos uno por f de ij digamos por f por f así por f sub ij y esta es la solución formalmente esa es la solución no sabemos cuánto vale pero si podemos escribirla sabemos cómo puede ser claro que hay que dar razones muy fuertes para para este operador este operador es de la mayor importancia conocerlo en el sentido de cómo se puede construir un inverso del gessiano cómo podemos construir una una matriz inversa si el gessiano es siempre una matriz cuadrada es una matriz que uno supone inversible entonces si admite inversa la inversa es única eventualmente es inyectiva también y entonces existe la posibilidad de calcular el h ij a la menos uno que por ij se hace la identidad y aquí nos queda h a la menos uno de ij por f de su hijo lo cual nos da la solución eso en realidad está lejos de ser resuelto que es un problema abierto en matemáticas pero uno puede escribir la representación digamos y uno podría escribir así todas las ecuaciones de la física matemática vamos a ver que vamos a escribir dentro de unas clases la ecuación de onda por ejemplo la ecuación de onda la ecuación de onda se escribe así en la forma más simple a cuadrado la plasiano de u igual a f esto se llama ecuación de onda vamos a ver esto en relación con aplicaciones de la de la ecuación este del teorema del teorema de 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 la divergencia fíjense que si yo tengo esta expresión en general yo puedo sustituir esto de manera genérica por el geciano de u por el geciano de u es decir puedo escribir una ecuación de onda tal que digamos en realidad acá voy a tener un vector ya no va a ser una una función escalar porque esto es un esto es un tensor digamos una matriz entonces este este en realidad podría pensarse como una especie de ecuación de onda generalizada donde cuando tomamos la traza del geciano reducimos esta expresión a la ecuación de onda original esta sería una especie de generalización de la ecuación de onda que tiene a la expresión vamos a llamarle uno como representación más simple cuando consideramos que lo único que aparece o lo único que es relevante en la descripción del problema es la traza del geciano es decir los elementos que están en la diagonal principal si hacemos esa simplificación que es enorme porque significa que hemos pasado el problema no lineal general a un problema completa y absolutamente lineal digamos completamente lineal entonces en ese caso estamos en presencia de esta expresión y si no nos quedamos con esta expresión que virtualmente es irresoluble entonces volviendo al caso de nuestros cálculos máximos y mínimos y en particular de la clasificación de los puntos decíamos cuando nosotros podemos determinar cuando podemos determinar puntos máximos o mínimos a esos puntos máximos mínimos o puntos de inflexión a esos puntos los llamamos elípticos a esos puntos los llamamos elípticos en esos puntos en esos puntos o en esas regiones cercanas a esos puntos el punto está en un equilibrio indiferente se acuerdan que había tres tipos de equilibrio equilibrio estable equilibrio inestable y equilibrio indiferente los puntos elípticos están en equilibrio indiferente en realidad cuando es un mínimo están acá en realidad cuando es un máximo acá están esto es equilibrio indiferente pero acá podríamos decir que se trata de un equilibrio inestable porque podríamos perturbar la posición del punto y esto en realidad comienza a desplazarse hacia los valles generando otras dos situaciones o puntos parabólicos o puntos hiperbólicos los puntos parabólicos son aquellos que solo se mueven en la dirección en la dirección de 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 tiempos o respecto de un parámetro que siempre es creciente que siempre es mayor que cero en el caso de el comportamiento hiperbólico también surgido del equilibrio indiferente en realidad las las soluciones digamos los puntos que vamos a encontrar en ese caso que no lo vamos a estudiar pero que sí los vamos a mencionar tienen digamos una componente una componente real negativa tienen una componente real negativa es decir el número es en general un número complejo que tiene parte real negativa si eso sucede el punto es hiperbólico el punto es hiperbólico si sucede que el punto tiene asociado un parámetro tal que el parámetro siempre es positivo para que el punto se conserve en la situación en la que está hablamos de condición de punto de punto parabólico bueno esto si ustedes miran es en realidad una parábola una parábola tiene justamente todos sus puntos son parabólicos tienen una característica fundamental y es que en realidad esto siempre sucede digamos en un sentido solamente si aquí hubiese un punto esto puede ser recorrido así o recorrido así pero siempre este diríamos en el sentido en general de algún parámetro supongamos que sea así de algún parámetro que crezca por ejemplo el tiempo si uno escribe una ecuación de movimiento dice la velocidad este respecto de x es igual a menos este por ejemplo a por x al cuadrado uno puede decir eso así por ejemplo así bueno claro digamos esto si uno si uno resuelve uno puede decir bueno la ecuación de la velocidad de cierto punto o la ecuación de la aceleración puede decir la ecuación de la aceleración ¿no? de cierto punto tiene esta forma dos a por x a la dos n con n mayor que 1 este ¿qué sucede con la con la con la trayectoria de este de este objeto que se mueve de esta manera? bueno en realidad vamos a ver que los puntos son los puntos son este parabólicos esto tiene solución exacta esto tiene solución exacta si uno mira en realidad si hace para hacer más si uno tiene la velocidad y esto digamos si esto tiene esta forma bueno uno lleva esto acá esto lleva acá y la variable está separada en consecuencia puede puede integrar digamos o integrar entre x cero y x y entre cero y t digamos esto puede integrar así de x de t sobre x a la dos n esto va entre x cero y x x de t y esto es a que sale fuera entre t cero y t y t y t diferencial de t porque esto pasó acá y esto pasó acá entonces integro esto y tengo la trayectoria la trayectoria es una parábola es una parábola para n1 es una parábola es una parábola cúbica por ejemplo en general digamos y acá pusiéramos pusiéramos así así en realidad así sería más simple todavía este esto mando acá esta es esto es el logaritmo y esto es e a la a por t digamos t menos t cero esto es el logaritmo entre x cero y x de t y de este lado tengo a por t menos t cero el logaritmo pasa como exponencial y entonces x de t me queda así x de t me queda como a me queda como c digamos por e a la a t menos t cero supongamos que esto sea negativo negativo para que no sea lo que lo que queremos y lo que vemos acá es que esto en realidad es una exponencial decreciente esto cae así digamos este es un punto parabólico ¿no? no hay manera de que de que esto digamos exista para tiempos menores que este cero existe para todo t mayor que este sub cero si esto es t sub cero si esto es t sub cero existe para todo t mayor que este sub cero es un punto que se desplaza al infinito pero con un sentido completamente irreversible digamos es decir marcha es una partícula que por ejemplo está siendo atraída por no sé por un campo exterior está siendo atraída y en infinito logra este logra este enviarla a un punto digamos ¿no? entonces en estos casos cuando tenemos este sentido tan irreversible del proceso hablamos de puntos parabólicos puntos parabólicos finalmente hay otros en donde yo tengo por ejemplo soluciones así supongamos que que yo les diga bueno bueno el caso el caso que ustedes conocen un punto parabólico una trayectoria parabólica porque se corresponde con un punto parabólico es este la ecuación de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado ¿no? un medio de A por T menos T cero al cuadrado esto es una parábola es una parábola este que está desplazada del origen en una cantidad X cero y también del eje temporal digamos el tiempo el tiempo no coincide con T igual a cero esta es una parábola el tiro se llama justamente así tiro parabólico ¿no? y el punto que describe esa trayectoria es un punto parabólico justamente es decir en este caso asumimos que el tiempo es el parámetro del cual depende la trayectoria el tiempo siempre es positivo siempre es positivo por lo cual digamos este uno está diciendo que el proceso siempre se dirige hacia adelante digamos es forward hacia adelante por supuesto que uno cuando cuando tiene las leyes de Newton uno también puede decir lo siguiente es decir esta es la ecuación de la aceleración ¿no? entonces uno dice si yo cambio t por menos t el sistema no se da cuenta porque aquí cuando cambio t por menos t como esto está elevado al cuadrado es siempre t en ese sentido este un punto en realidad en mecánica en mecánica newtoniana este puede invertir su trayectoria y existir y si puede invertir invertir el sentido del tiempo y este esa trayectoria debiera existir digamos porque lo dice la lo dice la 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 segunda ley de Newton es invariante por cambios en el en el signo de del parámetro del parámetro temporal de modo que esto en general no es cierto digamos si yo acá como tendría que interpretar un tiempo negativo no que no que tomo tiempos negativos respecto de un cero sino que el tiempo en sí mismo es negativo eso es lo que contradice el sentido común digamos en la mecánica clásica uno tiene que hacer alguna consideración simplificatoria para eliminar esta posibilidad porque esta posibilidad dice que en realidad la trayectoria parabólica si yo cambio por ejemplo acá t por menos t esto me queda esto me queda esto me queda positivo acá me queda así digamos así y acá también y entonces quiere decir que este t está en menos t cero comienzo desde un tiempo t cero negativo eso en realidad no tiene no tiene demasiado sentido esa es la cuestión que aparece en algunos en algunas situaciones si podemos en la ecuación de onda por ejemplo si claro que que podemos cambiar el sentido del tiempo y entonces analizar la cuestión como diciendo bueno el frente de onda que llega a nosotros en realidad proviene del pasado infinito entonces podemos suponer bueno viene desde menos t desde el pasado infinito a nosotros el frente de onda que estamos viendo que proyecta una estrella que en realidad la emitió hace 5 mil millones de años en realidad está en t menos infinito t igual a menos infinito llega a nosotros y este entonces la integral en ese caso va de menos infinito hasta t hasta nuestro tiempo hasta t cero digamos hasta nuestro tiempo y desde ahí hasta infinito pero eso en realidad puede interpretarse así en términos de la ecuación de onda pero en la ecuación de movimiento clásica uno en realidad tiene un problema este punto parabólico cuando cambia aquí si uno no dice nada respecto de cómo va a tomar supongamos que así que sea caída libre por ejemplo que esto sea cero que esto sea así y esto es caída libre con una cierta velocidad de cero bueno este es un punto parabólico vamos o un tiro vertical estamos haciendo esto ¿no? este este es un punto parabólico los puntos hiperbólicos son aquellos repito que tienen solución compleja y entonces se asume que la parte la parte la parte real es negativa siempre es negativa entonces decimos que estamos ante un punto ante un punto hiperbólico esas tres situaciones se analizan con el gestión y se analizan en particular con en el caso de una variable de una función de dos variables no quiero borrar este esta matriz que nos va a ser útil pero repito entonces voy a volver a escribir tengo una función continua continua y derivable si una función diferenciable con derivadas segundas continuas que aplica digamos una porción de r cuadrado en r según esta expresión quiero calcular sus máximos y mínimos y sus extremos en general bueno la matriz geciana la matriz geciana asociada a z la matriz geciana asociada a z va a tener la siguiente forma de z respecto de x de z respecto de x respecto de y después de z respecto de y respecto de z y de z respecto de y dos veces este será esta será nuestra matriz geciana como va a ser ahí este o qué condiciones vamos a vamos a exigirle para que en primer lugar vamos a estudiar la situación de que el geciano sea mayor que cero geciano mayor que cero cuál es la condición su determinante queda así queda así derivada segunda de z respecto de x dos veces derivada segunda de z respecto de y dos veces menos ahora es esto por esto menos esto por esto eso es el desarrollo del determinante asociado a esta matriz entonces tenemos derivada segunda de x derivada respecto de y y derivada segunda de z respecto de y respecto respecto de x significa que esto tiene que ser mayor que c vamos a exigirle primero que si tenemos una función de dos variables y su matriz geciana tiene esta forma de nuevo fíjense que si tomamos la traza de la matriz tenemos el laplaciano de z si no si no es así digamos tenemos este si si queremos desarrollar todo obviamente tenemos este este esta especie de de producto que es de muy difícil resolución pero esta es la condición asociada a la matriz mayor que cero significa determinante mayor que cero o podríamos poner así matriz así podríamos poner así matriz geciana definida primero vamos a estudiar definida positiva matriz geciana definida positiva significa que el determinante el determinante de la matriz es esto que está acá y decimos que es mayor que cero esta es una hipótesis decimos que vamos a estudiar esta condición primero entonces lo primero que hacemos es calcular el gradiente de f de z igualar a cero con lo cual nos quedan dos ecuaciones derivada parcial de z respecto de x igual a cero derivada parcial de z respecto de y igual a cero bien resolvemos ese sistema y lo introducimos en el determinante en el determinante geciano y entonces decimos si el geciano si el geciano si la matriz geciano en este caso tiene un determinante geciano mayor que cero y si y si la derivada segunda de z respecto de x dos veces evaluada en los puntos en donde las derivadas primeras se anulan supongamos este x e y x uno y uno supongamos que ahí se anula si la derivada es mayor que cero se anula la derivada primera si la derivada segunda es cero en esos puntos en los que se anularon las derivadas primero y si además el determinante geciano es decir el determinante asociado a la matriz geciana es mayor que cero si sucede esto estamos ante un mínimo estamos ante un mínimo entonces tenemos una función de dos variables calculamos su geciana y luego su determinante geciano luego decimos calculamos el gradiente igualamos a cero significa que las componentes que son la derivada parcial de z respecto de x igual a cero la derivada parcial de z respecto de y igual a cero se resuelve este sistema y se obtienen las raíces asociadas al par de ecuaciones que van a ser ciertos valores de x e y x1 y 1 x2 y 2 x3 y 3 obtenidas esos puntos introducimos esos puntos en en la derivada segunda de z respecto de x2 y vemos para aquellos puntos en donde se cumpla que la derivada segunda de z respecto de x2 veces valuada repito en los puntos en donde se anuló se anularon las derivadas primeras que resultaron ser este que resultaron que es generado en el sistema que nosotros resolvimos y eso es igual a cero y si el determinante geciano valuado en estos puntos es mayor que cero entonces estamos ante un mínimo entonces estamos ante un mínimo eh al revés si para estos valores obtenidos aquí la derivada segunda es menor que cero y el determinante sigue siendo mayor que cero siempre el determinante mayor que cero en la derivada segunda de z respecto de x2 veces es menor que cero entonces estamos ante un máximo estamos ante un máximo vamos a hacer un pequeño resumen para que puedan tener bueno seguramente ya copiando la definición de matriz geciana entonces decimos así decimos así para dos variables entonces z es función de x y la función diferenciable decimos es diferenciable en general z pertenece a c2 en rk z es dos veces diferenciable con continuidad entonces queremos calcular sus puntos de inflexión sus máximos y mínimos calculamos a primero calculamos el gradiente de z igualándolo a c a partir de aquí entonces aparecerán dos ecuaciones la derivada parcial de z respecto de x igual a cero y la derivada parcial de z respecto de y igual a cero resuelvo ese sistema yo tengo un conjunto de puntos que son solución del sistema por ejemplo x1 y 1 vamos a poner dos puntos x1 y 1 un punto x2 y 2 pongamos esos dos puntos tenemos por ejemplo entonces ahora b calculamos la matriz gesiana y luego el determinante del gesiano luego calculamos el determinante del gesiano ahora decimos si el determinante del gesiano es mayor que cero ya saben cómo se escribe para una función de dos variables la matriz gesiana y obviamente su determinante asociado o sea si el determinante gesiano es mayor que cero y y y la derivada segunda de z respecto de x valuada en el punto por ejemplo p sub uno x1 y 1 nos da que es mayor que cero entonces en peso uno hay mínimo luego determinante gesiano mayor que cero y derivada segunda de z respecto de x dos veces por ejemplo evaluamos ahora en el punto p sub dos y esto nos da menor que cero entonces en p sub dos hay máximo hay máximo tanto este el gesiano siempre se evalúa primero en p sub uno y después en p sub dos y en ambos casos tiene que ser mayor que cero luego evaluamos el signo de la derivada segunda de z respecto de x dos veces también en p sub uno y si esto es mayor que cero entonces hay mínimo luego hacemos exactamente lo mismo para p sub dos y si encontramos que la derivada segunda respecto de z de z respecto de x dos veces es menor que cero entonces en dos hay máximo esa es una primera situación estos que son puntos elípticos estos son puntos elípticos sí ahora tenemos la misma situación pero ahora el determinante gesiano para p sub uno por ejemplo es igual a cero si el determinante gesiano es igual a cero decimos que el punto es parabólico es y Si el punto es parabólico decíamos H igual a cero Si Esto sucede cuando evaluamos por ejemplo el p sub Si La derivada segunda de Z Respecto de X Es distinta de cero Distinta de cero Se concluye que En un entorno De P sub 1 Por ejemplo X 1 y 1 No hay Ni máximo ni mínimo No hay Ni máximo ni mínimo Por lo cual Digamos Uno tiene que analizar la situación Calculando El siguiente cociente Digamos Determina un ángulo muy pequeño Alrededor de el punto de sub 1 y 1 Y calcula Esta expresión Derivada segunda de F Respecto de X dos veces Derivada segunda de F Respecto de Y dos veces Y El valor F de Perdón XX XY Acá XX Acá es Derivada de X Derivada de Y Hay una recta Diríamos En un costado Del punto En el que Puede haber una dirección En el que la La función Eventualmente Puede tener un máximo O mínimo Es equivalente Es equivalente A lo que podríamos llamar Un punto de inflexión Es equivalente Es un punto parabólico Finalmente Si el determinante Queciano Es menor que cero Este es Punto Punto parabólico Eh Si El determinante Queciano Es menor que cero Y si Eh La derivada De F Respecto de X Es igual a cero La derivada de F Respecto de Y Es igual a cero Si se cumplen Estas condiciones Y Valuado en estos puntos Que resultan De esta solución De esta De la solución De El sistema El G Queciano Es menor que cero Estamos Ante un punto Hiperbólico Llamado también Punto de encilladura Punto de encilladura Donde No hay extremo Relativo No hay extremo Relativo Así Quedarían Clasificados Los tres Tipos de puntos O sea Uno diría Uno diría Puntos Elípticos Aquellos En donde De manera Explícita Hay Máximo O mínimo Se llaman Puntos Elípticos Para ambos Para 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 estos Dos casos Suponemos Siempre Que El determinante Asociado A la matriz Hesiana Es mayor que cero Es mayor que cero Segundo caso Resolvemos Resolvemos De nuevo Por supuesto Estas 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 Dos Ecuaciones Siempre Siempre Estamos suponiendo Que Igualamos A cero Resolvemos Ese sistema Y cuando Lo Lo Introducimos En el determinante Hesiano Nos da cero El valor De este Para estos Puntos Que calculamos Por ejemplo P1 Y P2 Nos da cero Y entonces Si Introducido Cualquiera De los dos En La derivada Segunda Resenta Respecto De aquí Dos veces Nos da También Distinta De cero Uno puede Calcular Una recta Tangente Que tenga Esta expresión Y que sea Digamos La dirección En este caso De Decrecimiento Del De la función Pero no podemos afirmar Nada más Tercer caso Determinante Hesiano Menor que cero Menor que cero Para que puntos De nuevo Igualamos a cero Esto Eso dijimos acá Resolvimos Este sistema Sustituimos En el determinante Y vemos que Para Algunos de los puntos P1 O P2 O para ambos Este Esto es cero Lo que tenemos Es un punto Hiperbólico Particularmente Llamamos a eso Este Punto De encilla dura Los puntos De encilla dura Son los puntos Hiperbólicos Podríamos decir De manera Dando una Interpretación Física Los puntos Elípticos Son puntos De equilibrio Estable De equilibrio Estable El máximo Es Equilibrio En realidad Inestable Equilibrio Inestable Y el mínimo Es equilibrio Indiferente Está en un valle De la partícula En el otro caso Está en una En la En la cúspide Entonces Este Claramente Ahí Tenemos dos situaciones En las que En un entorno Reducido del punto Nosotros podemos Mover Moverlo Y Encontrar Alguna Condición De estabilidad Que asegura Que el punto Permanecerá ahí En la medida En que Por alguna Perturbación Exterior Digamos Es decir Una Modificación De la función Este No lo No lo Corramos Digamos Por ejemplo ¿Cómo Podemos Estudiar Estudiar Estas cosas De manera Más Precisa Supongamos Que uno Dice así Vamos a estudiar La función Coseno De X Cuadrado Menos Y Cuadrado Y Estudiar Esa función Bueno Por supuesto Derivo Una vez Con respecto A X Derivo Otra vez Con respecto A Y Calculo El Gessiano Hago Toda La Especificación Que estoy Haciendo Aquí Y Determino Si estoy En presencia De un punto Elíptico De un punto Parabólico De un punto Hiperbólico Ahora Con la hoja Excel Por ejemplo O con Matlab Uno puede estudiar Cosas muy interesantes Respecto del equilibrio Por ejemplo Si uno tomara La misma función Pero ahora Dice X Menos Epsilon Al cuadrado Más Y Menos Epsilon Al cuadrado Tal que Epsilon Es una magnitud Muy pequeña Que está Entre Cero Y Uno Entonces En realidad Lo que hicimos Fue Perturbar La función En una cantidad Pequena Epsilon Puede ser Cero Uno Cero Coma Cero Uno O Cero Coma Cero Uno Es decir ¿Qué diferencia Habrá? Digamos La pregunta Que hago es ¿Se Modificará Por ejemplo Un punto Podrá pasar De punto Elíptico A punto Parabólico Por ejemplo O de punto Elíptico A punto De ensilladura Si nosotros Modificamos Es decir Si nosotros Perturbamos La posición Del punto Introduciendo Este Este Coeficiente Perturbativo Bueno Eso Es muy interesante Lo que vamos a tener Es lo que se llama Una función Rastro ¿No? Si Supongamos Que la 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 función Sea esta Entonces Cambiando Epsilon Luego Tendremos Esta Luego Tendremos Esta Luego Tendremos Esta Tenemos Lo que En la hoja Excel se llama Función Rastro ¿No? Tenemos No una curva Sino un As De curvas Que nos muestran Cómo Cambia La posición Del punto En función Del parámetro Perturbativo Entonces En las nuevas En las nuevas En el Diablo Hago Hago Una Cuenta Hago Toda la cuenta Para esta Expresión Y digo Hay un máximo Hay un máximo Luego Perturbo La función Y digo Cuando Cambio A Epsilon Igual A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 1 La función Sigue teniendo Sigue teniendo Un máximo Pero Si cambio A 0 A 0 A 1 Resulta Que La función Pasa A ser Un punto De encilladura Se desplazó Por uno De los valles O comienza A desplazarse Y si aumento Eso 0,2 0,3 0,10 0, Hasta Algún valor 0,99 Veo Que es lo que Sucede Que es lo que Sucede No Eh Podría Perturbar De esta Manera O podría Perturbar Digamos De manera Un poco Más Sofisticada Por ejemplo En lugar De ser Lineal Yo puedo Decir X E A la Epsilon Por ejemplo Así Menos Y Menos Menos E A la Epsilon Así ¿Qué pasaría Ahí Por ejemplo Si en lugar De ser Lineal Perturbo Con una Función De X Aparecerá La Misma La Misma Situación No lo Puedo Saber Si Utilizando Una Computadora Así Muy Fácilmente Podría Ser A Mano Por supuesto Va a Llevar Muchísimo Tiempo La Idea Es Que Ustedes Por ejemplo Tomen Esta Función Calculen Sus Máximos Mínimos Puntos De Encilladura O Lo Que Fuese Y Luego Perturben La Función Y Vean Si La Perturbación Que Uno Propone Causa Algún Cambio Estructural En La En La En La Ubicación De Los Puntos De Los Puntos Extremos Si Es Posible Ver Un Cambio De Punto Parabólico A Punto Elíptico De Punto Elíptico De Punto Elíptico A Punto Hiperbólico Es Que Sucede En Alguna De Esa Situación Eso Sería Muy Interesante Uno puede Proponer Muchas Formas De Perturbación Aquí O puede Proponer Formas De Perturbación Como Por ejemplo Por ejemplo Así Directamente Epsilon X Cuadrado Menos Y Cuadrado Podría Proponer Así ¿No? Cuando Epsilon Es Uno Tengo Esto Que está Acá Cuando Epsilon Es Cero Esto Significa Que es Igual A Cero Entonces El Coseno Es Cero Es Uno ¿Cuándo Se Logra Eso? O Aquí En Este Caso Cuando Epsilon Es Cero Y Aquí En Este Caso Cuando X Es Igual A Y Si X Es Igual A Y Entonces El Coseno Es Cero Es Uno Y En Este Caso Si La Yo Obtengo Esta Condición Similar A Esta Condición Y Cuando Epsilon Es Uno Tengo Esta Expresión Anterior Entonces Entre Cero Y Uno Tengo Esa 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 Como Elemento De 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 Bien Si En Lugar De Tener Si En Lugar De Tener Una Función De Dos Variables Uno Tuviese Una Función De Tres Variables Para N Variables En Realidad La Cuestión Es Bastante Idéntica Pero Nos Vamos A Ocupar De Dos Y De Tres Variables Porque Son Las Que Más Se Usan Digamos Voy a Al Caso De Supongamos Una Expresión Así U Depende De X Y Z Es O U Pertenece A C Dos En Un Cierto Intervalo Real De Resultado Entonces Este Quiero Calcular Los Máximos Mínimos Puntos De Inflexión Puntos Parabólicos Que Existan En Esta Expresión Entonces Bueno Una Una De Las Maneras Evidentemente Es La Primera Cuestión Gradiente De U Igual A Cero Esto Nos Conduce A Este Sistema Derivada Parcial De U Respecto De X Igual A Cero Derivada Parcial De U Respecto De I Igual A Cero Y Derivada Parcial De U Respecto De Z Igual A Cero Tengo Ahora Un Sistema De Tres Ecuaciones De Tres Ecuaciones Con Tres Incógnitas Que son X E Y X Y Z Y Supongamos Que esto Arroja Tres Puntos X Y Y Y Z Y Y Y De Uno A Tres Uno Dos Tres Ahora Calculamos La matriz Hesiana Primero Escribimos La matriz Hesiana ¿Cómo es? La derivada Segunda De U Respecto De X Uno De X Perdón Dos Veces La derivada Segunda De X Respecto De Y La derivada Segunda De X Respecto De Z Después La derivada Segunda De X De Y Respecto De X La derivada Segunda De X De Y Dos Veces La derivada Segunda De Y Respecto De Z Finalmente La derivada Segunda De U Respecto De Z Respecto De X La derivada De Segunda De U Respecto De Z Respecto De Y La derivada Segunda De U Respecto De Z Dos Veces Esta es La matriz Hesiana Para Tres Variables Entonces ¿Cómo Imponemos Ahora Las condiciones Para Tres Variables Variables Entonces, sí, 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 el determinante gesiano es mayor que cero para alguno de estos tres puntos. Entonces, el determinante gesiano es esto mismo, pero ahora valuado en alguno de estos tres puntos. Para x, por ejemplo, para x1 igual a 3, para y igual a menos 7 y z igual a raíz de 3. Entonces, sustituimos esos valores en estas derivadas y vamos a encontrar, en realidad, en el gesiano, en el determinante, vamos a encontrar que si es mayor que cero, si además, no solo el determinante gesiano es mayor que cero, sino que este menor adjunto, este que está acá, o sea, si además, si además, la derivada segunda de u respecto de x, derivada segunda de u respecto de x, respecto de y, la derivada segunda de u respecto de y, respecto de x, la derivada segunda de u respecto de y dos veces, si además, esto es cero, es decir, es mayor que cero, el determinante gesiano es mayor que cero, el menor adjunto, este menor adjunto, es mayor que cero, y si además, la derivada segunda de u respecto de x dos veces, es mayor que cero, si se cumplen en cadena estas tres desigualdades, estamos ante un mínimo. Esto corresponde a un mínimo. Un punto elíptico, mínimo. Si, si para otro punto, se cumple, el determinante gesiano es mayor que cero, el determinante, el menor adjunto, es mayor que cero, y la derivada segunda respecto de x, es menor que cero, entonces estamos ante un máximo. Estamos ante un máximo. Bueno, después, Entonces, hay otras dos cosas que se pueden decir, las otras clasificaciones son más o menos importantes. Esta es muy importante porque nos permite encontrar máximos y mínimos. La otra situación, como siempre, se corresponde con puntos parabólicos. Si el gesiano es igual a cero, estamos ante un punto parabólico. Y entonces, si, si estamos ante un punto parabólico, o sea, si sustituido el punto correspondiente en el gesiano, nos da igual a cero, Pero, 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 este menor adjunto, este menor adjunto, o el que se forma con los cuatro, con los cuatro puntos de los costados, si ese, llamémosle a este, el menor, uno, uno, es mayor que cero. Si, si los mayores, si esto es mayor que cero, o dos, dos, es mayor que cero, esto sería O, ¿no? O, O, M tres, tres, es mayor que cero, si sucede eso, en realidad, existe algo que se llama casi mínimo, casi mínimo, estamos en un costado del punto, en uno de los costados del punto, a ambos lados, digamos, en la, en, en, en las zonas aledañas, hay como un valle, y aquí, lo que se tienen son, cuasi o casi mínimos, casi mínimos, por último, si el gesiano, es menor que cero, punto hiperbólico, y si, M uno, es mayor que cero, perdón, ahí, en ese caso, menor que cero, si M uno es menor que cero, M dos, es menor que cero, o, M tres, es menor que cero, hay punto de encilladura, hay punto de encilladura, y eso es lo que podemos decir, ¿ya? Bueno, uno va a, uno puede generalizar esto, siempre en términos del gesiano, ¿no? Si uno tiene, una función de cuatro variables, tendrá una matriz cuatro por cuatro, un gesiano, un gesiano, un determinante gesiano de cuarto orden, y de nuevo, podrá analizar los menores, si tiene, si tiene una matriz cuatro por cuatro, deberá analizar, acá se agrega una columna más, y acá otra fila, y entonces, ahí tendremos que analizar, el determinante tres por tres, todos los determinantes tres por tres, que se puedan armar, todos los determinantes dos por dos, que se puedan armar, y, luego, las derivadas de, U respecto de, la derivada parcial de U, dos veces respecto de X, dos veces, derivada segunda de U, respecto de X, dos veces, y derivada segunda de Y, derivada segunda de U, respecto de I dos veces, pueden ser, mayor que cero, pueden ser menor que cero, estaríamos de nuevo, ante un máximo, o un mínimo, según sea, el sentido, el signo de la derivada segunda, esa última derivada segunda, pero siempre, digamos, yo puedo poner acá, una función enorme, de cinco, seis, diez variables, en realidad, todo se reduce, más, con más o menor, con mayor o menor, este, complejidad en el cálculo, que, obviamente, va a haber, alguna complejidad adicional, porque, estamos trabajando con matrices, pero, digo, el, el planteo siempre es el mismo, siempre hay, puntos elípticos, puntos parabólicos, o puntos hiperbólicos, los puntos parabólicos, los puntos elípticos, se corresponden con gesianos, mayores que cero, los puntos parabólicos, iguales a cero, y los puntos hiperbólicos, menores que cero, los, los, los gesianos, y determinantes, asociados a la matriz gesiana, mayores que cero, con sus, menores adjuntos, también, mayores que cero, este, y su derivada, segunda, de la función, respecto a x, dos veces, mayor que cero, estamos ante, un mínimo, si, todo esto, pero la derivada, segunda de u, respecto de x, es menor que cero, estamos ante un máximo, para el caso, h, igual a cero, es decir, para el caso del gesian, igual a cero, en realidad, en el caso de dos variables, uno tiene, esos, cuasi, máximos, o cuasi, extremos, pueden ser, máximos o mínimos, que tengan, digamos, este, que tenga la función, este, en un entorno, de esos puntos. Finalmente, el caso, gesiano menor que cero, para los gesianos, para el gesiano, menor que cero, y sus correspondientes, menores adjuntos, menores que cero, y además, este, bueno, acá en este caso, si los menores son menores que cero, si los menores adjuntos, son todos menores que cero, estamos en presencia, de un máximo, de un, de un punto de ensilladura, este, que, que solo podemos describirlo, digamos, diciendo que, que existe, pero no, no podemos graficarlo, digamos, si, si, si tenemos una función de cuatro variables, inclusive, si tenemos una función de tres variables, ya, este, no, yo tengo una función, de la forma, x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, esto igual a un, lo que puedo, en realidad, este, graficar aquí, son las curvas de nivel, digamos, ¿no? z igual a uno, por ejemplo, z igual a dos, z igual a tres, y construyo curvas de nivel, asociadas a, a esa, a esa expresión, digamos, pero, no puedo graficar ya, esto, en realidad, tendría, necesitaría, tres coordenadas, y luego, otra más, que representaría, la u, ¿no? ¿no? Es decir, la, la, la función, así que aquí, lo que puedo hacer es, simplemente, analizar, curvas de nivel, es decir, bueno, yo puedo dar una función, de cuatro, cinco, diez variables, pero en realidad, lo que termino estudiando, son las curvas de nivel, es decir, ¿qué le sucede, a las curvas de nivel? Es decir, ¿qué sucede, para cada caso particular, que yo tome, digamos, si tomo z igual a uno, y aplico el criterio, que recién aplicábamos, en ese caso, tenemos una función, de dos variables, entonces, para esa curva de nivel, z igual a uno, puedo decir, sin ningún tipo, de, de dudas, que estoy, o ante un, ante un máximo, un mínimo, o, ante puntos de ensilladura, o, pero, pero no respecto, de toda la función, sino, respecto, de su curva de nivel, de nivel, z igual a uno, en realidad, con ese criterio, yo podría calcular, distintas curvas de nivel, y para cada una de ellas, definir, un, este, una condición, de máximo o mínimo, y entonces, la envolvente, de todas esas, de todas esas, este, de todas esas curvas de nivel, será, de todas esos, perdón, de todos esos, puntos extremos, que encontramos, este, será, digamos, la, la forma, proyectada, en, en, en tres dimensiones, la forma proyectada, digamos, de la curva, que en realidad, está en tres dimensiones, cuatro dimensiones, y nosotros, no la podemos graficar, es decir, esto, es posible hacerlo, digamos, si uno, si yo les diera esta función, ustedes lo que, debieran hacer es, bueno, voy a tomar una curva de nivel, z igual a uno, y voy a estudiar, lo que sucede, para esa curva de nivel, luego, cambio a z igual a dos, o, 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 aquí tomo, z igual a, a, este, a un medio, o tomo valores, z igual a, a, a un séptimo, o valores negativos, por ejemplo, barro, tres o cuatro valores, para cada situación, y entonces, tengo una idea, general, digamos, de cómo están distribuidos, los máximos y mínimos, los puntos de cintilladura, para cada, para cada curva de nivel, eh, eh, o sea, para cada proyección, digamos, en el plano, y sí, de, este, esta curva, que se toma igual, en z, si son cortes, digamos, que, me dan esa, esa, me dan una idea, digamos, de, de cómo es la, la situación de la curva, eh, porque, no puedo calcular, sí, puedo calcular exactamente esto, por supuesto, pero digo, no puedo graficar, entonces, si yo quisiera, este, hacer la gráfica, en realidad, las gráficas van a ser, este, o van a estar asociadas, a, eh, curvas de nivel, es decir, a proyecciones, de, u, en el plano eficiente, teóricamente, por supuesto, que puedo, puedo construir la solución, puedo decir, todo lo que acabamos de decir, pero no puedo graficar, por lo tanto, no puedo ver, en un sentido riguroso, cómo son, cómo están distribuidos, los puntos, ¿no? Los máximos, mínimos, puntos de silla dura, pero, repito, sí puedo ver, sí puedo ver, con toda claridad, lo que sucede, en sus curvas de nivel, ahí sí puedo decir, y puedo graficar, digamos, cómo están los puntos, en curvas de nivel, es decir, en proyecciones, en el plano, elísimo. Bien. Más allá de la técnica, de realidad, es muy, es ardua, porque uno tiene que resolver, pero después, digamos, es una analogía, lo nuevo, es esta expresión, que es muy interesante, que es el gesiano, que es, repito, la generalización, del laplaciano, el laplaciano, vendría a ser, la traza, la traza, del gesiano, la traza, de una matriz, la traza, de una, de la matriz, a sub i, son los términos de la diagonal principal, a sub i, i, o los términos de la diagonal principal, es decir, la suma, en realidad, la suma, de los a sub i, i, ¿no? este, así que, eh, en el caso particular, de nuestro, de nuestro, este, laplaciano, será, será, digamos, la suma, de la diagonal principal, y uno también puede poner eso, y no está mal, digamos, si uno escribe, que el laplaciano, es la traza, del gesiano. Bien. son las ocho menos cuarto, bueno, no pudimos ver, yo les quiero dictar, un trabajo práctico, un nuevo trabajo práctico, se va a llamar, integrales múltiples, para, eh, le decía, el lunes que viene, no hay clase, pero, este, eso no significa, que no, no sigamos estudiando, eh, de modo que, cuando volvamos a encontrarnos, dentro de, dos semanas, eh, vamos a, volver sobre, sobre esta cuestión, rápidamente, sobre la cuestión de integración, y vamos a comenzar, con, la idea de, integral de flujo, de, integral sobre campos vectoriales, y lo que queremos hacer ahora, son integrales múltiples, ¿se acuerdan que, este, una integral, de este tipo, eh, la regla, la regla de Barrow, nos decía, que, conocida la primitiva, podíamos encontrar, que, el área bajo la curva, se podía expresar, de esa manera, la regla de Barrow, bueno, en realidad, esta regla, subsiste, en la integración múltiple, yo, voy a dar, ahora, líneas generales, después vemos la teoría, si uno tiene, una integral, entre A y B, una integral, entre C y D, de F de X y, en realidad, se tratan, de dos integrales de Riemann, digamos, esta integral, si integro con respecto a X, esto nos queda así, ¿no? G de X, y dependerá, de esta distancia, digamos, de C menos D, o sea, de un valor, de un número, ¿no? De un número N1, que será, el resultado de integrar, respecto de Y, manteniendo, X variable, Y, integramos, perdón, constante, integramos respecto de X, como si, de Y, como si X fuera, como si X fuera, una constante, por ejemplo, por ejemplo, si uno tiene aquí, este, algo muy simple, ¿no? X más Y, tiene esa expresión, entonces, ¿cómo puede integrar? Bueno, en realidad, es como, vamos a integrar con respecto a Y, es como si X fuese una constante, entonces, esto es como si yo dijera así, ¿no? Diferencial de Y, integral entre C y D. ¿Cómo va a quedar esa expresión? Bueno, esa expresión, aplico la propia distributiva, y entonces me queda, A por Y, más, un medio de, Y cuadrado, Y cuadrado, ¿entre quién? Entre C y D. Entonces, A, ya dijimos que era X, mantenemos constante, entonces, esto va a quedar, así, ¿no? D menos C, más, un medio de, D menos C, perdón, de, de un medio de, de D al cuadrado, menos C al cuadrado, nos quedará así, esto es un número, esto es un número, ¿no? Y esto también es un número, o sea, que nos queda así, ¿no? A, por, un número, N1, más, y esto es un número, N2, entonces, ¿qué nos queda ahora? Integral, entre A y D, D, A, dijimos que era X, y nos quedó así, N1, más, N2, diferencial X, y ahora integramos, de nuevo podemos, podemos, este, hacerlo, utilizando, este, la propiedad distributiva, entonces, decimos, acá será, un medio, de, X cuadrado, en realidad, todo esto al cuadrado, N1 al cuadrado, entre, entre, entre A y B, entre A y B, acá, la integral es, N2, por X, entre A y B, bueno, esto es, esto sale fuera, digamos, esto podemos ponerlo acá, N1 al cuadrado, y aquí evaluamos, esto es, X cuadrado, es, B cuadrado, menos A cuadrado, y aquí será, B menos A, ese es el resultado, de la integración, es decir que, nosotros cuando integramos, en varias variables, en realidad, tenemos, tenemos, en mente, la misma, exactamente, la misma técnica, de integración, que para una variable, lo que, para una variable real, lo que pasa, es que, lo, lo hacemos, de la misma manera, que, cuando calculamos, una derivada parcial, decimos, la derivada de U, respecto de X, si U depende, de dos variables, nosotros, para calcular, la derivada parcial, de U, respecto de X, suponemos, y constante, bueno, en la integración, que, no es exactamente, la operación inversa, pero que, está vinculada, porque, si yo escribo así, digamos, si yo escribo así, esto que es, y esto en realidad, es, digamos, esto en realidad, se puede interpretar, como, la derivada parcial, de phi, respecto de, X, y la derivada parcial, de phi, respecto de Y, ¿no? Son los, las dos, este, las dos, expresiones, digamos, asociadas, al, por el, por el teorema fundamental, del cálculo, digamos, esta, esta es la primitiva, que va a depender, de X e Y, o sea, aquí están, las derivadas primeras, de, de X e Y, y la primitiva, será, la función, que derivada, parcialmente, respecto de X e Y, reproduce, este integrando, exactamente, de la misma manera, que, en cálculo de una variable, uno decía, esta, esta cuenta, que está hecha acá, digamos, si uno la hace, si uno la hace así, digamos, este, indefinida, en realidad, esto nos da, F de X más C, entonces, el teorema fundamental, del cálculo, dice que, dice que, esto es cierto, si, solo si, la derivada de la primitiva, es, en realidad, el integrando, este, eso es cierto, eso es cierto, si, se cumple esa condición, bueno, esto es cierto, si, solo si, digamos, aquí, yo tengo, de alguna forma, este, la, yo tengo, esta derivada, por ejemplo, esta es la derivada, de phi, de phi, respecto de X, e integrada, y la derivada de phi, respecto de Y, tal que, digamos, vamos a poner acá, F, y F, de tal manera que, justamente, derivando la, derivando F, respecto de X, y F, respecto de Y, encontramos phi, de X y, ¿no? encontramos, este, esa, ese, 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 integral, entonces, en general, uno, a partir del teorema fundamental del cálculo integral, o teorema fundamental del cálculo, puede escribir lo siguiente, la integral, entre A y B, vamos a suponer, solo, para dos variables, pero, es, completamente general, digamos, se cumple que, la integral, entre A y B, de diferencial de X, integral, entre C y B, diferencial de Y, de F de X y, es igual, a la integral, entre C y B, de diferencial de Y, integral, entre A y B, diferencial de X, F de X y, se llama, teorema de Fubini, el que permite, conmutar, las integrales sucesivas, estas son integrales sucesivas, como antes decíamos, derivadas sucesivas, es decir, esto es equivalente, completamente equivalente, a decir, la derivada de F, respecto de X, respecto de Y, es igual, a la derivada segunda de F, respecto de Y, respecto de X, es exactamente lo mismo, es solo que, aquí tenemos, la versión diferencial, y aquí tenemos, la versión integral, de la misma expresión, en realidad, si yo integro esto, dos veces, si yo integro dos veces, en realidad, puedo probar que, la regla de Ruf, la regla de Fubini, el teorema de Fubini, se cumple, digamos, acá tengo que integrar dos veces, primero respecto de X, y después respecto de Y, y aquí, primero respecto de X, y después respecto de Y, y ver que, las integrales, las integrales son iguales, es decir que, a partir del teorema de Schwartz, uno puede probar, el teorema de Fubini, suponiendo que, el integrando, cumple, justamente, cumple con esta condición, así que, el teorema de Fubini, es, un teorema fundamental, en cálculo integral, es decir, en integración múltiple, muy importante, en general, digamos, este, bueno, después cuando nos volvamos a encontrar, vamos a probar, que todo esto tiene, un, un, una fuerte, este, una fuerte construcción teórica, en base a, una generalización, de la idea de suma de Riemann, ¿se acuerdan que, cómo calculaba Riemann, este, cómo definía Riemann su integral, decía, bueno, en realidad, lo que existen son, series, digamos, series infinitas, series infinitas, de suma, digamos, la, de ciertas, de ciertas expresiones, de la forma, este, F, F de, de X, su Y, por delta X Y, ¿no? después, tenemos, que esto está acotado entre una suma de Riemann inferior, y una suma de Riemann, una suma de Riemann superior, así, digamos, lo que sucede después, es que, cuando, cuando tomamos el límite, para delta X sub Y, tendiendo a cero, digamos, esto en realidad, también, es el límite, cuando delta X sub Y, tiende a cero, resulta que, cuando esto pasa, uno puede probar, que estas series, convergen, a un objeto, que llamamos, integral definida, en este caso, o sea, que, el límite, el límite, cuando delta X Y, tiende a cero, de la suma, de, F de X sub Y, F de X sub Y, por delta X sub Y, esta es una tarea muy difícil, de probar, pero, esto en realidad, tiende, o converge, uniformemente, a la integral, entre A y B, y esta es la notación, que habría que usar, converge uniformemente, a un objeto, que llamamos, integral, de F de X, con el mismo criterio, si yo, en lugar de tener, una suma simple, tengo una suma doble, triple, cuádruple, enésima, y tomo límite, para delta X sub Y, tendiendo a cero, esa suma tenderá, a una integral, que en ese caso, se llamará integral, asociada a una función, de varias variables, el mismo razonamiento, que, que Riemann hace, para una variable, para una función, de una variable, puede extenderse, a n variables, es la técnica, de integración, de Riemann, la suposición, el supuesto, digamos, la hipótesis, que hace válida, esta, esta técnica, digamos, es que F, esta F, esta F, es diferenciable, esta F, es diferenciable, es decir, es continua, y derivable, el problema, sería, preguntarnos, qué sucede, o, de manera más, general, podríamos preguntarnos, qué, formas, de integración, podríamos definir, para, funciones, que no sean diferenciables, o, por lo menos, que no sean diferenciables, en casi todo punto, que lo sean, solo en algunos puntos, en algunos casos, pueden no ser diferenciables, digamos, directamente, no tienen, no son continuas, ni son derivadas, ni son derivables, pero, sin embargo, pueden integrarse, aún así, pueden, integrarse, admiten, una integral, como representación, de, de, de la suma, o, como, la, la, la suma de la serie, mejor dicho, la suma de la serie, es la integral, ¿no? La suma de la serie, es la integral. Hay que probar, que esa suma existe, y que, claro, esa suma, va a existir, en la medida, en que, estos, estos productos, este, no sean todos nulos, o no tengan, de alguna forma, este, discontinuidades, que impidan, calcular, f, en algún lugar, de su, del dominio, digamos, por ejemplo, ya, creo que hablamos de eso, pero, la función, seno, de 1 sobre x, no es integrable, Riemann, en x igual a 0, es integrable, Riemann, en cualquier otro punto de R, pero no en x igual a 0, en x igual a 0, esa función, no tiene integral, porque cuando x es 0, esto es infinito, seno infinito, infinito, la función, no existe, no es, por supuesto, ni diferenciable, es decir, no es derivable, ni es continua, en consecuencia, no hay, este, no hay función, no hay integral de Riemann. Muy bien, este, en el transcurso de la semana, o dentro de un rato, les envío el material que no pude, no pude, este, mandarle por causa de la caída de WhatsApp, pero apenas tenga eso listo, les envío, y después les envío el material para que hagan el trabajo práctico. Muy bien, Buenas noches, muy bien.